Constitución Política de la República de Nicaragua Título III. La Nacionalidad Nicaragüense. Capítulo Único Artículo 16. Son nacionales, uno, los nacidos en el territorio nacional. Se exceptúan los hijos de extranjeros en servicio diplomático, los de funcionarios extranjeros al servicio de organizaciones internacionales o los de enviados por sus gobiernos a desempeñar trabajos en Nicaragua, a menos que optaren por la nacionalidad nicaragüense. 2. Los hijos de padre o madre nicaragüense. 3. Los nacidos en el extranjero de padre o madre que originalmente fueron nicaragüenses, siempre y cuando los solicitaren después de alcanzar la mayoría de edad o emancipación. 4. Los infantes de padres desconocidos encontrados en territorio nicaragüense, sin perjuicio de que, conocida su filiación, surtan los efectos que proceden. 5. Los hijos de padres extranjeros nacidos a bordo de aeronaves y embarcaciones nicaragüenses, siempre que ellos los solicitaren. 5. Los hijos de padres